Digo, aquí está. Aquí te damos la hora gracias a Digo 4-3. Qué pena. Suena en multiplazas. Suena lo que está de moda para tu noche en las terrazas. Suena la canción que vas a bailar el fin de semana. Suenan promociones, sorpresas y todo lo que quieras para llenar tu semana de diversión. Es la transmisión especial. Anda poquita, ¿eh? Yo, 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 yo. ¿Va, vay, vay, vay? No, 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 no.